Sí, a mí, o sea, yo ahorita en un ratito más... ¡Suélteme! ¡Que no me... que no entendió! ¡Que no me... que no entendió! Esto no se va a quedar así, puerco. Le exijo que me ayude. Ese viejo rabo verde me está cos... Tranquila, ¿de quién está hablando? De ese. ¿Don Agustín? No, 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 él es un hombre muy respetuoso y amable. Pues te equivocas. Ese hombre quiso to... ¿O qué? ¿Estás con él? No, para nada, señorita. Aquí no aprobamos ese tipo de comportamiento. ¡Pues haz algo y sácalo de aquí! Don Agustín, le voy a pedir que se retire, por favor. Tiene que irse o llamaré a la policía. ¡Ayú! O sea... ¡Qué oso! O sea, pésimo servicio. Dejan entrar a la prole... O sea, y no hablemos del personal. Le pido una disculpa. Cállate. Ya me voy. Y tú, deja de estar grabando, pavoso. Amiga. Amiga, espera. ¿Qué quieres? ¿Que no ves que ya me voy? O sea, eres una cualquiera. De verdad, yo no hablo con una sembrito. Bueno, vuelva pronto. Eso te pasa por sangrón. Amor. Ay, amor, no sabes lo que me pasó. Ay, no, otra vez usted. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Déjeme en paz. No, ya ya. ¡Quita tus sucias manos de mi novia! Amor, desde hace rato me está... Ah, con que te gusta molestar a mujeres solas en la calle, ¿verdad? A ver si con eso aprendes. No, déjenme en paz. Ya no lo lastimen. ¿Estás bien, papi? Tranquilo, yo estoy contigo. ¿Este hombre es mudo? ¿Y es tu papá? Por favor, no, no les vayas a creer. Es obvio que están fingiendo. Amor, no, no, no. Él quiso... Él quiso... Te lo juro. Claro que no. Él quería ayudarte. Dice que tienes una mancha en el... Y te quería ayudar porque un hombre te estaba grabando. Pero que no. No me quería... ¿Entiende? Amor, te lo juro. Yo estaba así a gusto y él quería... Te lo juro. ¿Ya revisaste tu vestido? No, yo... Tienes una mancha roja en el... No, no. Yo no tengo... No puedo creer, ¿no? Mi amor, mira, si tú... Suéltame. Terminamos. Sí. Grosos. De verdad, disculpe. No fue mi intención. Lo que pasa es que yo pensé que usted quería hacerle daño y tenía que defenderla. Y perdóname si... Te golpeé, mira. Yo puedo... Sé que no es mucho. Pero yo creo que te puede ayudar en algo. ¿Sí? Como una forma de indemnización. ¿Sí? Para que vaya con la niña a comer algo. Muchas gracias. Gracias a todos.